El motivo es que el gobierno del estado no está cumpliendo en pagarnos nuestros aguinaldos. El aguinaldo. Y la mensualidad de diciembre le toca a la vez. Y la mensualidad de diciembre. ¿Arededor de cuántos efectos tiene? ¿Mande? ¿Arededor de cuántos efectos tiene? Aproximadamente de unas 600 gentes en el estado de Veracruz. ¿Las dos son los miles? ¿Sí? Exactamente, lo que dice el ayam que relló. Son 6 mil, aproximado. Sí. Como 25 mil maestros. ¿Qué es lo que les dice el gobierno para no pagarles? Fuimos al banco, a nuestros bancos. Y nos dicen que el IPE no ha depositado el dinero. Y que esperemos que siempre se deposita un día antes. Por ejemplo, ayer ya no han depositado el dinero. Aquí estamos todos. No tenemos aguinaldos ni la mensualidad de diciembre. Y no tenemos dinero porque ganamos muy poco, la verdad. Y nos tenían que haber pagado desde... O sea, desde ayer o hoy temprano y no hay nada. Y no tenemos. Por eso estamos aquí. Mira, todos somos jubilados. Y también hay maestros en activo que están trabajando y están ahí formados y que no les han pagado. Sabemos que nunca hay dinero aquí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Veracruz es el estado más endeudado. Y no es de ahorita. Tienen años. Y salen en proceso, en la jornada. A nosotros no nos engañan. No hay dinero. Pero ¿quién se lo gasta? No somos el pueblo. Son los gobernantes. Fue un derroche. Querían tener más auge económico. En realidad hubo más pobreza. ¿A quién benefició? ¿A quién? Al gobierno. ¿Hubo ganancias? No hubo. Pero sí hubo mucha inversión. Y mal porque, miren, ahí están las instalaciones deportivas. Y no las ocupa el pueblo. Pero eso sí, ahí está nuestro dinero. ¿Y a Cáquera van a estar aquí si es que no les resuelvan? Hasta las 2 de la tarde y si es posible toda la tarde. ¿Qué hacemos? Porque es nuestro dinero. Somos jubilados, pensionados, personas de 60, de 70. Hay gente de 80 años, de 90, que no puede venir a manifestarse. Pero aquí están sus familiares. Yo que tengo 78, vengo acá. Mírenlo. Yo y así estoy aquí, que me quiten alguien. Muerto que me quiten aquí, porque me cobran el doble. Vamos a ser como guerrero. Es lo que quiere él. ¿Cuál es el mensaje que le mandaría a las autoridades por ese pago que no han realizado? ¿Cuál? ¿Cuál es el llamado que le haría a las autoridades por el mensaje que les daría? Pues lo que queremos nomás que nos paguen. Que nos paguen el tiempo, que también somos, que valemos. No porque seamos pobres, pero también valemos. Todos los seres humanos somos iguales. No nada más los funcionarios. Nosotros somos profesionistas, maestros y somos pueblo también. Que se pongan a pensar que todos nosotros dejamos nuestra mejor vida aquí, mejores años aquí. Y que ahora nos tienen como unos limosneros. Aquí hay mucha gente, mucha gente enferma de la tercera edad, enfermos. Ya de años, maestros. ¿Y cómo es posible que no tenga un poquito de compasión de esa gente? Que estamos enfermos ya, compañeros de edad. Y que tengamos que estar aquí parados. Nosotros ya sufrimos, ya sufrimos. Ya dimos lo mejor. Ya dimos todo. Ellos no se midan a sentar ya un mes apuesta. Nosotros somos libres. No, ya somos jubilados. Somos jubilados. Y somos de diferentes sindicatos. Estamos aquí unidos por una causa en común. Que no nos han pagado. Aquí no hay siglas. Que no somos limosneros, venimos a curar lo que ya trabajamos. Somos profesionales. Dejamos nuestra vida aquí trabajando.